Solo, 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 abandono Solo, solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo abandono Solo, solo, solo Se busca que me quieran, que se ofrecen No pido nada más que me quieran, me supiro solamente Que sea el especial y la mejor de las mujeres Que sea de verdad Que me abraza en el niño y de veces se deje Que me encuentro el corazón, que me atraviese Y llegue donde existo, pero no, que se yo Que cuando agarramos el amor De hecho de haber más, mucho más que el sol Que agarramos, que orgullan nuestros cuerpos temorados Mientras hacemos el amor La tarde así, evaporándolos Abstrato, sin forma, sin sentido Solo abandono Solo, solo, solo Amando Solo, solo Se busca donde está mi parte alegría Esa que Pintará de colores mis penas Se busca hacer eso que mare la tierra Que haga que se pare dentro de todo universo Esa que Esa que Solo alyst a lo que hay en la casa Esa que Se busca donde está mi parte alegría Se busca donde está mi parte alegría Que asegurábamos De hecho, que la señora De hecho, que la señora O sea, que la señora O sea, que la señora Abstrato Cuando hagamos el amor Mucho al ver No es mucho más que el sol Caldamos Que bulla nuestros cuerpos Que muramos Mientras hacemos el amor Y hacerlo así Lleva por acordos Abstrato Sin forma, sin sentido Solo amarlo fuerte Solo 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 Amarlo Solo 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 Amarlo Solo 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 Amarlo Solo Solo